Se complica esto, eh, la verdad que sí, estamos en el mapa de frontera, gente Y bueno, como iba diciendo, no habréis visto estas dos rondas, más que nada porque han sido unas rondas muy malas Por mi parte, a mí, por la de todo el equipo Y la verdad es que estamos en el mapa de frontera, en este caso estamos con Iku Y la verdad es que lo que estaba diciendo antes, me parece un mapa, tío, que es Que yo tengo una maldición, tío, literalmente que tengo Me pasa algo en este mapa que siempre pierdo, lo digo en serio, eh O sea, hay muy poquitas veces que ganen este mapa Y eso que es un mapa que me gusta jugarlo, que me gusta defenderlo, que me gusta atacarlo Pero sinceramente es un mapa que lo he dicho, no gano nada nunca Y me cuesta mucho ganar, tío, no sé si a vosotros también os pasa con algún mapa de héroes 6 De todas formas, si os pasa, ya sabéis que abajo en la descripción iba a decir Abajo en los comentarios me lo podéis decir Y que abajo en la descripción tenéis un sorteo activo de un battle pass Así que si quieres tener un battle pass gratis, totalmente gratis Para tu plataforma, para PS4, Xbox o PC La plataforma que seas, participa bajo la descripción Que lo he dicho, son tres pasos de nada Pero lo he dicho, hay que meter una ronda Hay que meter una ronda en ataque Y luego ya en defensa se hace más fácil Así que lo he dicho, vamos a ver si podemos ganar esta ronda Aunque está complicado, los del otro equipo no son malos ¿Vale? Así que lo he dicho Vas a darle caña, eh, vea, va Que se puede hacer, tío, se puede hacer Vas a, vas a ganar En este mapa, que está complicado, vea, va Está complicado, pero si puede No, amigo, perdido, pero si es que jugamos cada uno Eso es, buena Buena refrag Eso es Vale Voy a entrar para arriba Vale Vamos a tener sienta arriba, yo creo Tío, creo Vale, tenemos sienta arriba Voy a aguantar aquí, eh, chavales Es que tenemos que ganar esta ronda Eso es Vale, esa era Vamos a entrar, ccTV, yo creo Vale Vamos a entrar, ccTV Esperamos una aquí Esta es mi parte favorita Amigo, aguanta Hay que recuperar el SEDAC Solo queda un aliado Último miembro de los enemigos vivo Bomba localizada ¡Vamos! Nice Venga, va Eso es Una ronda Una ronda era lo que necesitábamos Ahora en defensa, tranquilo Lo hacemos Nice Buena, bien jugado Bien jugado Joder Eso es Bien Hemos metido una ronda Era lo que necesitábamos Ahora en defensa Lo hacemos, chavales GG, GG Vea, va Vamos a darle caña, tío Vamos a darle caña Vamos a ganar esto, chavales Let's go Venga, va Vale, a ver Me voy a pillar un A ver, un kite me renta Yo creo, eh Si, me voy a pillar un kite Más que nada Por si Hay cierta Lo que sea Voy a intentar hacer kite trick Vale Aunque es complicado Ya sabes como es Pero bueno Nosotros por intentar Lo que no sea Así que Lo he dicho Lo vamos a intentar Me voy a poner esto aquí Nice Tenemos que tenemos c4 Bien, me gusta Vale Vamos a ganar esto Chavales Venga, va Vamos a quitar la maldición esta Que tenemos En este mapa Doom Detrás Misión fracasada Aliados eliminados Aseguren las bombas Como que sea complicado Anterior ronda La verdad Pues la partida Ahora se nos pone Cuesta arriba Bastante además Pero bueno Yo lo he dicho Paso de jugar Voy a jugar como yo Solo jugar A mi manera Sabes Y que sea Lo que Dios quiera Tío De piedra Como en fuente Y en taquilla Vale Por si entra cruzando Que se coman esto Así que nada Lo he dicho Vamos a poner aquí Un esfuerzo Y nada Lo he dicho Voy a jugar a mi manera Digo Voy a jugar a mi manera Porque si queremos ganar esto Tenemos que jugar Cada uno Como sepamos Pues No se A ese campo de 10 kills Si nos queremos Se va a dar 10 kills Así que vamos A la regla Estoy recargando Venga Se han dado Vale Recargo Lanzad un dron enemigo De rastreo Ah vale Venga Ah es buena Vamos a levantar A esto Chavales Don't pick Es que claro Es que claro Pasa lo que pasa Vale Vamos a aguantar Ya nos hemos llevado Es que Nos metemos en el punto Ahí me luces Y demás Así que Tranqui Estamos allá Vale Tira un pavo La Vale Vale Bien Cargas en posición Vale Vamos a ver Si Vamos Aguantamos bien Cuento cargar Súchame 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 Vale 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 Bueno Hacerle montar esto Chavales Le he hecho Vea va Hacer jugar a nuestra manera Tío No vamos a coger personajes Que no estemos acostumbrados A utilizarlos Sabes Vas a jugar bien Y vamos a darle caña Tío Este pavo sabe igual Que yo inglés Sabes Vea va Hacerle caña Chavales Que esto no se lo puede escapar Vamos a A taller Vamos a pillarnos un castle Vale Perfecto Ya se lo han cogido Así que perfecto Vamos a cogernos una melusi Vale Y vamos para Para arriba de una Vale Vamos para arriba de una Así que lo he dicho Vamos a darle caña Que no se nos escape Esto chavales Que no se nos escape esto Así que vamos a A ganar Lo he hecho Vale Lo he dicho Voy a poner un banshee Me gusta Como pronunció Un banshee En la bomba pequeña 100% Vale Otro banshee Lo puedo poner Arriba En fuente Por si acaso Vale Y el otro No se donde ponerlo Tío El otro No se donde Pero bueno Aquí un banshee Que hay que haber 100% Que es este No te deja poner los banshee Sin la bomba Es en serio Lo caliente De la bomba Es en la bomba Es en la bomba Es en la bomba Vale Vamos a poner los banshee Aquí Atención El enemigo Ha encontrado una bomba Vale Vale Vamos a A poner los banshee Aquí De hecho creo que este Claro Cuando le bajaron la La esta Hay que ponerlo aquí Para que llegue No se Pero bueno Lo ponemos ahí Que está bien Vale Esto nos deja saltarlo Perfecto Vamos a poner Otro Aquí Vale Otro aquí Bien Le esforzamos Y nos subimos Para arriba de uno Vale Hay que llevar cuidado Con el tema De los banshee Hay que llevar cuidado Con el tema De los banshee Vale Hay mucha gente Ya arriba Porque nos podemos quedar En el side ¿Ya? Sí Hay mucha gente Ya arriba Nos ponemos aquí En el side Dispositivo puesto Vale Vale Vamos a ponerlo Las tres Aquí Intesa Todo listo Ven si desplegado Vale Vamos a ver Que terminación Nada más Don push Amigo Estamos en defensa No en ataque Vale Dos minutos Y la gente No lo sé Por lo demás Fugan por Don del mozo Y por fin No hay nadie A arriba No sé Por qué Abre la arriba No hay nadie Eso Vale No hay nadie Amigo Dime No hay nadie Pasen Deja Dime Que No hay nadie Ven Da Deja Deja No hay nadie Corrado Luz Qui Maldición en este mapa, chavales ¿Qué se lo va a hacer? Maldita maldición ¡No gano en este mapa, tío! ¡No gano en este mapa, tío! ¡No gano! Literalmente ¡Ay, Dios mío! Váyanla, tío Váyanla, la maldita maldición que tengo en este mapa, chavales Espero que se hagan las vidiones Sí que va a ser un vídeo corto porque he cortado muchas rondas Pero ya sabéis el por qué corto ronda Porque literalmente son penosas Hago cagadas Y los de mi equipo más lo mismo Perden una ronda muy rápido Y nada Maldición en este mapa, tremendamente Pero bueno, es lo que hay Dejadme en los comentarios si vosotros tenéis alguna maldición En este mapa O en otro ¿Vale? Pero bueno, lo he dicho Un like, sucesión, se agradece Y nos vemos en el próximo video directo ¡Adiós!